Antes que nada quiero dar las gracias por la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos peruanos. Nosotros venimos a contar lo que hemos hecho, sin embargo también queremos aprender de lo que ustedes están haciendo y que esto sea un beneficio y que marque a lo mejor una interacción que pueda ser de largo tiempo. En mi título mío es la implementación de la MED en Chile. Todo proceso empieza en una fase histórica que tiene un desarrollo de implementación y eso es lo que voy a contar hoy ahora. Una imagen general de lo que es la mezcla artesanal en Chile. En Chile hay cerca de 85.000 mezcadores artesanales que están inscritos. Hay cerca de 13.000 embarcaciones artesanales y en términos de porcentaje de lo que pesca la pesca artesanal es casi el 43,2% de un total de cerca de 4,5 millones de toneladas. Se entiende que en la actividad de pesca en Chile está el desembarque también que proviene de la pesca industrial y de la agricultura. Ahora hablando solamente de la pesca artesanal. En Chile la pesquería de peces es la que cubre principalmente la mayor parte de la pesca, el 66,1%, en donde la anchoveta, la sardina y el bacaladillo son las especies más importantes. Solamente ese, cerca del 60% es de la pesca total de la pesca artesanal en Chile. 58 especies y aquí hay una muestra de la parte de la muestra que son de lo que se pesca. La siguiente, por favor. Y la parte invertebrada, que digamos, es la materia que nos convoca a nosotros, que es la pesquería pectónica. En Moluscos hay cerca de 32 especies, esto es una muestra también, y de un total de 55. La pesquería más importante de Moluscos es la pesquería del calamar gigante, que es casi el 7,2% de toda la pesca artesanal de Chile. Crustáceos, 20 especies y otros que son, se refiere al erizo, piure y pepino de mar. En total cerca de 245.000 toneladas. La siguiente, por favor. Algas, el otro rubro importante en la pesca artesanal. Casi 11 especies, y la imagen que mostró más, que son muy parecidos a lo que se hace en Chile. Un 21% del desembarque artesanal es de algas. Y una sola especie desembarca el 12,6% de la pesca artesanal, que es el guiro, la lesión ingresa. La siguiente, por favor. En términos de proceso. Antes lo que era, que se pensara lo que eran las áreas de manejo en Chile, hubieron, yo quiero destacar el tema que tiene que ver con práctica que las mismas comunidades de pescadores o organizaciones de pescadores, o pescadores no organizaban, realizaban en torno al cuidado de los recursos. Y en Chile, antes del año 90, cuando PIS se gatilla, el tema de la discusión fuerte, y el año 91 sale en la norma chilena de la ley de pesca, considerado el tema de las AMER, había prácticas que desafortunadamente no fueron documentadas. Prácticas de cuidado de los pescadores. La siguiente, por favor. En este caso, por dar un ejemplo de Cochayullo, que es una macroalga importante en Chile, en algunas regiones. En los años 50 del siglo pasado, un conflicto, donde los pescadores pugnaban por las mejores piedras que tenían el alga, donde había mayor abundancia, y había un problema, un corte del alga. Y se cortaba el agua, como el Cochayullo flota, entonces cuando a este paraba en la playa, nadie sabía cuál era el que había cortado. Ese conflicto fue bien importante. Y ahí intervino la Capitanía de Puerto, en donde dio un orden en base a asignación de algunas piedras, en sectores de la costa, en donde esa piedra era solamente de exclusivo derecho que tenía el pescador, que se le había asignado. Este tipo de ordenamiento dio bastante resultado, principalmente en la sexta región, y que después en la marcha, cuando se implementó la AMER, generó unos conflictos sobre esos derechos históricos que reconocieron los pescadores. Esto no estaba en la ley de pesca ni nada por el estilo. Era un acuerdo del local. La siguiente, por favor. Peñuelo, la Coquimbo, la macha. Ocurrió un conflicto. El conflicto era que los pescadores no podían sacar la macha, porque por un tema de la proliferación de un alga, se volvió amarga y la empresa no la compraba. Entonces ellos tuvieron que ir a otras caletas, donde había pesquerías cercanas de macha, y la verdad es que no fueron bien recibidos. Esa experiencia, cuando se normalizó la situación en la zona de la Serena de la Coquimbo, a medida de los 80, los pescadores se pusieron de acuerdo en términos de fijar cuotas de extracción, cuidado del sector de la playa y limitación del acceso. No cualquiera podía echarla. Y en ese proceso, la Capetina de Puerto apoyó a los pescadores. Y era muy exigente en términos del cumplimiento de sus acuerdos. La siguiente, por favor. Otro ejemplo, en Compo, en una localidad al sur de Chile, en la isla de Cheloé, en recolección de algas, en Gracilaria en este caso, en que los pescadores, viéndose amenazados por otras empresas que querían hacer uso del borde costero y de los recursos que había bien, ellos acordaron organizarse para no permitir que ingresaran a esta empresa y se pusieran de acuerdo en la extracción de bote y de extracción. Y esa comercialización les permitió también mejorar los precios. La siguiente, por favor. Finalmente, una extracción marítima que tiene una relevancia, digamos, puntual, en donde los pescadores, que esto fue para la pesquería de Loco, en la localidad, aquí está la caleta, en lo que está marcado en rojo, fue una reserva que se le asignó a los pescadores. Ellos, en su práctica habitual, tenían un lugar donde cuidaban o aposaban o mantenían Loco y recurrían a ello como una especie de reserva de emergencia cuando un pescador se enfermaba o tenían problemas económicos en los pescadores. Pero como no tenían ningún tipo de derecho, venían los pescadores de otros lugares y salen extraídos. CERNAPESCA, en este caso, que es la institución que ve la fiscalización, tramita un derecho exclusivo, que fue importante, que es un decreto de destinación marítima, que le permitió a los pescadores un derecho de hacer uso de ese recurso exclusivamente en esa destinación. La siguiente, por favor. Esa fue la línea de que en Chile no se reconoció la capacidad que tenían las organizaciones o pescadores locales para poder cuidar sus recursos. Pero también otra línea que apuntó a lo que era la MER, que fue la concepción que tuvieron, principalmente provenientes de la academia, de excluir la actividad humana en los ecosistemas marinos. Principalmente el trabajo que hizo la Universidad Católica de Chile y la Universidad Austral. Las dos visiones, en este caso, coincidían en que excluyendo la actividad humana en sectores de la costa, los recursos se recuperaban con el tiempo. Esto fue fundamental. La siguiente, por favor. Para definir lo que fue a futuro el concepto de áreas de manejo en la ley chilena. Resumiendo, aquí hubo un derecho de uso que tomó una línea de reconocimiento de las prácticas de autorregulación que, digamos, está entre paréntesis ese reconocimiento en Chile todavía, desde mi opinión. Y la otra línea de exclusión del hombre en el ecosistema marino, esa fue la que prosperó y en Chile coincidió que a fines de los 90 una apertura democrática frente a un régimen que venía de poca participación democrática, por decirlo fácil, en donde sectores sociales pudieron organizarse y no fue la excepción, digamos, de la pesca artesanal. A mediados de los 80 hubo una participación de un organismo ligado al gobierno canadiense, el Civil Canadá, que con un modelo de desarrollo costero, donde integraba el tema de un equilibrio en la explotación de los recursos, el desarrollo social y económico de las comunidades pescadoras, esos intelectuales que apoyaron a la organización a nivel nacional en Chile, posibilitaron también el financiamiento para la conformación de que fue la CONAPAC, que fue la primera organización nacional en Chile que permitió organizar la pesca artesanal después de los 80, más otra participación de pescadores de regiones, por ejemplo, de Guante y Quinta Región, permitieron participar a la pesca en lo que fue la formulación de la ley de pesca. Y también coincidió con un tema institucional en que la sobre explotación de recursos locos, principalmente, y la voluntad política que había en ese entonces, la institucionalidad, formular y entendiera que este tema de excluir el hombre de los ecosistemas marinos, permitía una herramienta para poder administrar los recursos. Y eso al final se formuló en el concepto de área de manejo que fue en el año 1991, cuando se dictó la ley. La siguiente, por favor. ¿Qué son las áreas de manejo? Las áreas de manejo son lugares de la costa que están definidos de la costa y que permiten a las organizaciones de pescadores exclusivamente un derecho a explotación de los recursos mentónicos. Es decir, por algún procedimiento se le asigna a los pescadores un sector de la costa y pueden explotar con la siguiente, por favor. Cumpliendo primero con las normas, en Chile existen las normas que están muy bien reglamentadas respecto al área de manejo de lo que hay que hacer. El área de pedido debe estar decretada como tal, no se puede pedir cualquiera. La organización de pescadores debe estar constituida legalmente y finalmente la organización debe contratar un organismo técnico que hace los estudios que permiten saber cuántos recursos hay del recurso de interés y fijar una cuota o criterio de explotación en algunos casos. en aquellos recursos que no se pueden fijar en cuotas como por ejemplo como las armas. La siguiente. En términos de resumen de lo que son a nivel nacional, hay una cifra de 750 a mer aproximadamente decretada. Cifra que puede variar un poco según la actualización de los datos. Estas son del año 2011. de superficie que varían desde el área de manejo entre 0,1 hectárea a 40, digo 0,01 kilómetros a 40 kilómetros cuadrados y en total una suma de 1.160 kilómetros cuadrados a lo largo de Chile. Los puntos rojos son los que a lo largo de si pueden ver son prácticamente a lo largo de toda la costa el litoral de Chile continental hay área de manejo. La siguiente. Hay un total de esta cifra de los pescadores que han hecho uso de la pedir que se decrete un área de manejo o pedir el área de manejo como tal un total de 405 organizaciones pescadores que representan cerca de 20.000 en su totalidad. Cabe señalar que hay organizaciones que se repiten en términos de socios es decir socios que son de organizaciones por ejemplo un sindicato también podrían constituir una cooperativa o una asociación gremial entonces puede estar algo duplicada esta cifra. Y el total de especies que son objetos de estudios en área de manejo hay un total de 54 especies pero en la práctica se desembarcan y se explotan mucho menos que eso no deben ser más de 15. La siguiente por favor. En términos del sistema los actores relevantes que son que participan en el sistema de AMER está la Sociedad de Terea de Pesca y el administrador pesquero quien revisa los informes y fija las cuotas de atracción o criterio de atracción según el tipo de recurso. Servicio Nacional de Pesca y Agricultura quien fiscaliza y ayuda a la tramitación del estudio de la tramitación cuando se solicita un área de manejo. La organización de pescadores que son los que requieren la asesoría para informes técnicos y los organismos técnicos que son la OT que requieren asesoría para que son los que asesoran a los pescadores en los estudios. La siguiente por favor. Sobre monitoreo ¿qué es lo que se hace? Los estudios de AMER se inician con un estudio de situación base que es el primer estudio que se hace en donde se cuyo resultado permite fijar lo que van a hacer el plan de explotación y administración de recursos de interés y luego eso se hace una primera vez y luego viene cada año o cada dos años un informe de seguimiento para monitorear lo que se hace al interior del área de manejo. Esta foto histórica fue una de las primeras evaluaciones que se hicieron en los principios del año 90 y las evaluaciones del estudio se hacen en conjunto con los pescadores ellos participan en los muestreos. La siguiente por favor. Y la otra actividad es que se monitorea que es la cosecha es decir se aplican los planes de manejo se fijan las cuotas o criterios de explotación y eso es el que controlaron que es la que ya ves que era. La siguiente por favor. Si podemos resumir en términos ¿qué es lo que ha sido lo bueno de la AMER? La AMER ha permitido la conservación de los recursos en el tiempo es decir si uno pregunta a las organizaciones de mercadores sin AMER o con AMER hay una tendencia a decir si la AMER nos ayudaba a recuperar los recursos. La implementación de la AMER también ha permitido a los pescadores mejorar la gestión interna y si bien a veces puede no ser buen negocio por un tema de mercado el hecho de estar organizado le permite viabilizar o observar otro tipo o fijarse otro tipo de objetivo que nace cuya organización nace a partir de la explotación del área de manejo en todo este sistema el Estado chileno fue fundamental él fue el que financió el inicio y la partida de la Ganesca en Chile de los estudios AMER es decir los pescadores de alguna parte no podían pagar a la OT o tenían problemas para ellos y fue gran parte del Estado chileno el que financió los estudios base y posteriormente los estudios de seguimiento la siguiente de lo mejorable del sistema en términos de los estudios y monitoreos que se están haciendo la calidad de los estudios es decir hay una una gama amplia de consultoras que se ofrecen para hacer los estudios los pescadores tienen que sucribir un contrato pero los estándares que se fijan o las diferentes metodologías a veces invalida una evaluación en el tiempo de lo que está pasando en el interior del año de manejo eso hay una deuda que nosotros como país tenemos de mejorar la calidad del estudio y también otra que de lo mejorable es flexibilizar la exigencia del estudio porque a veces mucha exigencia en términos del estudio que pueden quedar muy bien cuantificados bien saber cuánto cuota hay pero en términos de la oportunidad de negocio a veces no se está en sintonía con lo que los pescadores necesitan y cuando una organización lleva 10 estudios para qué exigirle lo mismo que se le exigió al principio de cuando empezó su área de manejo si ya ha dado pruebas recientes de que están comprometidos con su área y cumplen con la normativa de lo preocupante la pesca furtiva es decir los robos eso ocurre día y noche es un tema que es la pesca artesanal en todas partes la tiene lo otro preocupante es la contaminación el interés por diversas actividades productivas y económicas del borde costero es una amenaza que tienen las áreas de manejo desde que están en vigencia en Chile y que se ha acentuado desde el último tiempo por instalaciones de pretención de instalaciones de puertos y termoeléctricas y otro tipo de industria el siguiente por favor de las lecciones lo primero cuando yo señalé de esa guía de reconocer la capacidad que tienen los pescadores u comunidades para ello formularse soluciones y que en este caso apuntan al cuidado de los recursos eso es relevante las comunidades tienen capacidad y pueden hacer acciones coherentes con objetivos de estado de conservación de los recursos con misión ecosistémica o como lo que uno quiera y los pescadores pueden cuidar los recursos y el emigimiento también donde esto se inserta segundo de las lecciones que hay que hacer en principio si uno quiere evaluar lo que es la medida de AMER en términos del tiempo se necesitan calidad de la información y eso significa que en un comienzo hay que crear un sistema eficiente y que permita un control también efectivo de las acciones que se hacen de tal manera que después el estado pueda evaluar que su medida en el largo plazo está funcionando o no otra cosa que se ve que ha estado y que es importante es pescar menos y vender mejor un tema que la FAO lo ha conceptualizado desde hace mucho tiempo es centrar la preocupación de la AMER que está centrada solamente en el recurso es decir con mucho estudio con una visión externa no entender que hay un negocio que tiene que generar incentivos para las comunidades de pescadores para quienes son los tutelares del área de manejo eso puede llevar a error el AMER es un negocio y debe generar incentivos el negocio debe ser mejorado hay una deuda que se tiene con mejorar el sistema se puede tener muy bien informado de lo que está en términos de cuantificación y que está pasando con el término biológico pesquero pero si eso no lo venden digamos es problema y finalmente que es referido a los múltiples intereses por el uso del borde costero que constituyen amenazas para el AMER el hecho de empresas celulosas centrales eléctricas puertos mineros turismo y otras actividades que tienen que ver o pesca deportiva por ejemplo son todas múltiples actividades que de alguna forma tienen interés sobre el borde costero con la ciencia de la AMER la siguiente por favor bueno nada más que darle la gracias por la atención a los múltiples Bueno, muchas gracias por haber mantenido el tiempo. Excelente. Por favor, su nombre y qué institución representa. Buenos días. Eduard Barriga, del Instituto del Mar del Perú. Feliz de toda la presentación, muy sintética, muy pedagógica. Tengo dos cosas que me han llamado la atención, aparte que conozco un poco del tema, pero he visto que una de las gráficas, señalaste el área de manejo y también incluía parte terrestre. ¿También es así? ¿También incluye parte terrestre? Esa es una. Y la otra preguntita, ¿la exclusividad del uso de los recursos es solamente para recursos bentónicos o incluye también los recursos pelágicos dentro del área de manejo? Ya. La segunda que es más fácil es solamente bentónicos. Peces no. Incluso peces que habitan en roca y conviven con la comunidad bentónica, con las peces de roca, no están considerados dentro de eso. Sin embargo, vaya, cabe señalar que hay prácticas y por comportamiento de ciertas especies que tienen periodos donde durante el año se acercan a la costa y parte del área de manejo son hábitat, temporal, los pescadores ejercen tipo de pesquería. Y dentro de la percepción de organizaciones, si bien esto no es, digamos, extensivo, eso ocurre en ciertas regiones, por ejemplo, en la séptima región, parte de la octava región, ahí los pescadores, dentro de lo que ellos perciben de lo que tienen derecho, ellos no permiten el ingreso a su área de manejo a pesca de peces. No obstante que, de acuerdo a la normativa AMER, eso no debería estar en el plan de manejo y cualquiera pudiera meterse a hacerlo. Mi opinión personal está bien lo que están haciendo los pescadores. Sin embargo, eso estaba débil en términos de la normativa, porque la normativa es hacer la pesquería de peces pectónicas, no los peces. Y sobre el segundo, la verdad es que esa gráfica en particular tiene una cosa especial, que fue una figura donde efectivamente tenía una parte de costa, pero fue por un tema que la quise colocar porque también se llama lo que ocurre en Chile y en Perú, que tenemos terremotos y ese levantamiento de tierra, y aquí ocurrió. Inicialmente el área de manejo tenía un límite y vino un levantamiento de la tierra para el último terremoto de 2010 y eso hay que desafectarlo. Ahora bien, el área de manejo en sí no incluye la parte terrestre, pero sí la última normativa que ocurrió este año permite hacer una extensión del área de manejo en donde hay zonas de una franja del intermarial, en donde prosperan algas, los pescadores pueden pedir una extensión ahí y hacer el arreglo del caso para incluir esa franja donde se sostiene una pesquería. Pero inicialmente no fue pensado así el área de manejo, inicialmente era solamente agua. Rodrigo Polanco, MSC. Luis, muchas gracias por la presentación. Me quedó una consulta respecto, tú dijiste que una de las cosas que faltaba era la calidad de los informes que hacía, que sustentaban en fondo las medidas de manejo en las AMER. Finalmente el resultado que tienen, ahí hay un problema de calidad, pero finalmente el instrumento ha servido para la conservación de los recursos. Entonces la pregunta es, ¿cómo si yo tengo informes que no son de tan buena calidad, puedo lograr finalmente el resultado que tenga una buena AMER? Y una segunda pregunta, súper breve, es respecto, y está asociado al proyecto GIF, es si esos informes consideran componentes de los impactos de las actividades que realizan los pescadores en el medio ambiente. Si hay una consideración en fondo al impacto que se realiza, especialmente en el tema de las algas. Bueno, lo primero, la calidad, la presentación que sigue, Carlos, se va a referir más en específico al tema. Y la calidad, el, solo enfoque en realidad, el enfoque de que a mí me, mejor me ajusta a lo que uno quiere transmitir, es que es centrarse en el problema, porque ellos nunca la solucionan. Y la calidad de los datos tiene, dice relación con que hay muchos organismos técnicos que aplican diferentes tipos de metodologías. Y la subsecretaría de pesca, en este caso, afortunadamente, tenemos que abrir, que también va a tener una presentación y va a poder, digamos, un poquito andar más en el tema. En mi opinión, es mi opinión, es decir, estoy diciendo como, yo la estoy viendo. A veces se ve superada, porque estamos hablando de 300, 400 áreas de manejo, y muchas de ellas, cierto, pueden haber ocurrido que en un mismo periodo, están solicitando al mismo tiempo una cuota y esperando que el informe salga. Y eso en términos de logística para tratar y procesar toda la información, más el apuro que tienen los pescadores, por otro lado, que presionan porque hay un negocio. Y si el informe que le autoriza la extracción no está a tiempo, el negocio lo pierde. Y pierden el incentivo de sus preocupaciones que han tenido por largo tiempo. Es un hecho. Yo quiero destacar que hay un hecho, que hay que mejorar esa calidad y se puede hacer. Nosotros en el Instituto tenemos un proyecto en que lidera Carlos, en donde estamos preocupados de este tema. Y estamos estandarizando en forma histórica la información, pero el mensaje que a mí me interesa colocar es que se va a aprender en un principio un diseño de, llámese de cualquier aplicación, de cualquier derecho de uso. Y si hay una lección que se puede aprender de la experiencia chilena, es que del principio hay que diseñar bien un sistema de monitoreo. Y con controles que sean efectivos. Y también preguntarse también en términos de la exigencia de para qué tanto estudio. Si en el largo plazo, a lo mejor mucha información, digamos, no va a servir para lo que inicialmente se diseñó, que puede ocurrir en el caso chileno. Eso es mejorable. Es mejorable fijando estándares, fijando en formato de entrega de información, en formato en línea. Tema que nosotros estamos avanzando en Chile. Y sobre el segundo que decía relación era... ¿Cuál era? El aspecto ambiental de... Ah, sí, el aspecto ambiental. Claro, bueno, visualizo que tiene que ver con el tema de que a ti te compete respecto a la certificación de pesquería. No, no hay. No hay efecto. Lo que sí hay dentro de las acciones de manejo que emprenden los pescadores, ellos tienen que declarar el posible efecto que tengan en, por ejemplo, acciones de repoblamiento, acciones de colocar colector y otras cosas. Tienen que hacer un plan de manejo que declare para identificar los posibles efectos negativos que tengan. Pero en términos de reglamentación, históricamente, en términos de reglamentación, lo que piden los estudios está todo reglamentado. Y esa reglamentación empezó el año... a mediados de los 95. Y la verdad es que en ese tiempo, vuelvo a decir desde mi visión, la conceptualización de conceptos como el enfoque ecosistémico no estaba ni desarrollado. Es algo que todavía es muy reciente. Y muy reciente uno viene a preocuparse de aquellos temas que quizás si hubiese de uno se preocupar en 20 años más no estaría dando soluciones. Es parte de un proceso. Si aquí ocurrió en la AMER, es un proceso. Eso es lo que uno le ha querido mostrar. No sé si tengo más. Michael. Tenemos tiempo de una pregunta más. Sí, miren. Daniel Flores de Imarpe. Sí, estaba observando que a lo largo de todo el litoral de Chile hay AMER distribuidas. La pregunta viene en ese sentido. Si ha habido alguna interferencia o una interacción con otras actividades productivas en el borde costero. Toda vez que justamente en el manejo con el enfoque ecosistémico tiene que haber toda una suerte de asegurar que los bienes y servicios que presta el ecosistema sean también para otras actividades, no solamente para la AMER. ¿Ha habido algún conflicto en eso? Sí. Bueno, viene una... Creo que en el tercero... En las otras presentaciones del día siguiente viene un capítulo que hace más detalles sobre lo que tú planteas. Pero voy a adaptar algo. Tiene que ver con el decretar un área de manejo. Las organizaciones pescadoras van a pedir un área de manejo para lo cual tienen que presentar un estudio y se tienen que contratar con un organismo técnico. Pero esas áreas que tienen que medir tienen que estar decretadas. El proceso para decretar un área pasa por un mecanismo donde se trata de cautelar lo que tú planteas. Hay consultas que se lleguen a la Secretaría de Pesca, quienes a través de la estructura administrativa que hay en Chile, existen los consejos sonales, que se le consulta al consejo sonal y el consejo sonal pregunta a la marina, pregunta a los pescadores artesanales o pregunta a otros actores relevantes cuya interés pudieran estar en conflicto con decretar el área de manejo. Si hay conflicto, se para el trámite y no se decreta o se modifica. Entonces, a nivel basal, se trata de cautelar que eso ocurra. Sobre la marcha, este mismo proceso, lo que han ocurrido son otras cosas que tienen que ver con choques de interés. Que estando áreas de manejo ya funcionando, se introducen o plantas o termoeléctricas, que en el caso de Ventana, en la quinta región, y el área de manejo que fueron producida en un principio por la actividad de contaminación, digamos, o se viene abajo. Ahí son conflictos que en algunos términos puntuales todavía siguen.